desde que despidamos la transmisión de hoy aquí en Guadalajara, mañana también la habrá desde aquí, le quiero presentar los memes que nos han venido impactando dentro de las redes sociales, y el primero, ahí le va el primero, luchan por la vida del feto, pero cuando nace y es gay, le quitan sus derechos, es la primera que se nos presenta, ¿Ya la pusimos? Ahí está, ya la pusimos, bueno, ahí está, es la reflexión, ¿No? Luchan por la vida de una persona para que sea, y cuando es, y resulta que es una persona homosexual, entonces le quitan sus derechos, ¿No? Yo siento que sí tenemos que ser muy conscientes de esto, y encontrar derechos plenos para seres humanos, ya no digamos para también para animales, ¿No? El siguiente, ¿Adoptar o no adoptar? ¿Es mala una pareja homosexual que quiera adoptar? ¿O es peor una pareja heterosexual que me abandonó? Fíjense. Unos que la desean, y otros que no la tienen. Luego, otro, feliz miércoles de ceniza, o sea, ahí está, la ceniza, espero que si usted practica las observancias de la cuaresma, tenga usted un ánimo de disciplina sobre su cuerpo y sobre sus usos, sus costumbres, sus formas, sus compulsiones para comer, etcétera. Es la cuaresma, algo que debemos de constantemente observar. Tú ahorita, y estás ahí, este, recibiendo a la ceniza, y, pero el sábado, sumisas, y ahí vienen las cincuenta sombras de Grey como una de las tendencias que se han venido observando en los memes, que se han venido presentando en las últimas horas, y tiene que ver con las, las sombras de Grey, una, es una especie como de revolución sexual de las mujeres. Y también la última que les presento, esta, pues con la que era, Peña Nieto tomando ceniza, y está Peña, está Peña Nieto, con una copa llena de ceniza, y todo encenizado de la boca, porque está, se decían que era tomar ceniza, pues se la está tomando, y ni modo, ¿no? Qué difícil es posicionarse en un concepto así de parte del público. Ya nos vamos, gracias amigos en la República Mexicana, después de esta breve pausa, estaré en una reflexión, en una plática con nuestros queridos amigos de Afamjal, que se encuentran aquí en un salón contiguo, con quienes voy a tener la oportunidad de conocer sus inquietudes, y de lanzar también algunas otras que tienen que ver con esta vida, con este mundo, con este México, con esta región, con este tiempo, con este país. A nombre de todos, gracias, esto ha sido todo en el live, en Ferris Live TV, estamos en el on demand, a través de ferris.com.mx, a través también de YouTube, con nuestra asociación, con los Estados Unidos, con mucho cariño, desde aquí les enviamos un saludo a todas las personas que se unieron a nosotros, pasen la voz, suscríbanse, ya hemos rebasado arriba de cincuenta mil suscriptores, estamos empezando, tenemos poco tiempo en contacto con ustedes, ya tenemos más suscriptores que muchos periódicos establecidos por décadas, y esto es algo que se lo debemos fundamentalmente a usted. A nombre de todo este equipo de México, de los Estados Unidos, de la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, se despide de usted, de su amigo, Pedro Ferris de Conn. Hasta mañana, y mientras, en on demand, hasta el tiempo en que a usted se le pegue la gana. Que la pase bien. Gracias. 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 Gracias.